Yo te vengo diciendo que hay que rezarle a Wanda o no te vengo diciendo que hay que rezarle a Wanda Nara. ¿A ti qué pasó? Wanda Nara es mi santita. Vamos a ver que Wanda es mi santita. Vamos a mandar a ser una Santa Wanda, no sé qué decir. Santa Wanda, sí, sí. Le vamos a rezar. Tenemos un montón de motivos. La otra vez me diste motivos, quiero que me des esta vez porque tengo que seguir rezándole a Wanda. Me estuvo explicando Lío, él es el experto en el Wanda Narismo. Le mandamos un beso enorme. ¿Qué pasó esta vez con Wanda? Un pequeño regalo le hizo su pareja Icardi y le regaló una tremenda casa en el lago Dicomo. Tenemos algunas placas para mostrar los precios. Bueno, a ver, una mansión, ¿no? En el lago Dicomo, lugar maravilloso. Está cerquita de Milán, así que están ahí muy próximos. ¿A cuánto queda de Milán? 40 kilómetros. Sí, sí, 50 kilómetros de Milán. Tienen una cama elástica. Como de acá en casa. 50 kilómetros, sí. Los chicos tienen lo que se te ocurra. Esas criaturas tienen lo que se te ocurra. Ahora, ¿tienen vecinos? ¿Con quién te querés encontrar en el supermercado, por ejemplo, Majula? Ay, no sé. Con Mónica Farro. Ay, nosotras nos encontramos, Maju. Yo me encuentro con Tamara. Bueno, bueno. ¿A ti qué? Ahí te vas a encontrar con George Clooney, por ejemplo. ¡Ay, Dios! Es a George Clooney. Tenés a Messi. No, sí. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Es como un barrio? ¿Le podemos dar algunos consejos? Claro. Es un lugar, digo, ahí tenés a Madonna, lo tenés a David Beckham. Las casas arrancan. Mirá. Arrancan en un millón de euros. De ahí para arriba. Ay, es re poco. Pero, nena. Perfón. ¿Qué querés que diga? ¿Qué yo? Se me puso la piel de pollo, Tati. La que le regaló. ¿Paga despensa? ¿Cuánto debe pagar despensa? ¿Un barrio ya raro? Ay, señora. No, algunos no pagan despensa, pero sí pagan mucho de ABL, ¿eh? Messi ya tuvo problemas con el fisco. Esperemos que acá esté todo declarado. Así que un barrio recontra, hiper exclusivo. Topeta de rimo. Topeta de rimo. Topeta de rimo. Sí, filmaron películas también. Sí. Filmaron Star Wars. Filmaron, tenemos... Es que firmó una James Bond, si yo no soy loca. Bueno, James Bond también filmó ahí. 007. Y a ver, déjame ver la foto. ¿Y qué tiene el lago? ¿Los pibes? Claro, es el lago. Es un pueblo. Los lugares más exclusivos de esta razón son... Pero ahora digo, es necesario... Lago de Cuomo y Lago de Garda. ¿Cómo nos enteramos? Está más cerca en la frontera hacia los Alpes suizos, por ejemplo. Por supuesto, de todo esto nos enteramos por las redes sociales de Wanda, que nos cuenta. Pero es necesario tanta exposición de lo que tiene. Me encanta, chicos. A mí me da una bronca. Sos una envidiosa. Me da una bronca. Sos una envidiosa. El marido le regaló... Mirá, Joaquín, te llegas... Empecemos porque el marido está buenísimo en todo caso. Sí, encima. Empecemos por la facha del marido. Joven, joven, lindo. El futuro profesional que tiene. En el tiempo que ella se divorció, se hizo a Icardi, se casó y tuvo una nena. Nosotras dos no conseguimos niñera, chicos. Bueno, chicos, pero... Bueno, cada uno tiene la vida de mierda que se muestra. Escuchame. Vos tenés que luchar con el portero de la entrada de tu edificio. Escuchame. ¿Qué hay de agua acá? Es una pérdida, señora. La casa es grande porque entre los zapatos y las carteras de Wanda necesitan un espacio importante. ¿Cuánto para limpiar? Yo no quiero tan grande. 200 metros cuadrados. Digamos que no es una de las casas más importantes. Y aparte, mirá la vista que tiene, ¿sabés? Lo de limpia vidrio que gastaba. No es negocio. No, no es negocio. Ahora es bueno, porque vas al chino de la vuelta y te encontrás a Madonna, Clooney, Messi. Bueno, ahí vive el pupi. Uno de los primeros que se mudó a este lugar es el pupi Zanetti cuando se va. ¿Vos decís que hay chino en ese lugar? No creo, no creo. Escuchá la chino del pupi Zanetti es increíble porque el pupi compra un castillo abandonado. ¿Sí? Castillo abandonado tirado abajo para reciclar. La manda la mujer a comprar el castillo porque si lo conocían a él, obviamente, iban a comprar el castillo. Y de repente, fíjate, esto te pasa cuando sos un tipo bueno. El pupi. El pupi, claro. Compra el castillo y de repente dices, ¿qué hay atrás de estos pinos? Dos hectáreas más había en el lago de Iconi. Se compró el pueblo. Maravilloso, maravilloso. Se compró un lugar espectacular, arriba tiene un museo de vino. Si vas, Paula, que es una divina, te pita a comer ahí, ves todo espectacular en el lago de Iconi. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir a la casa de él. Aplaudimos a Juan, a la aplaudimos a Juan. Yo también te aplaudo. Y a él, y a él, que se la gana trabajando y para eso la tienen. Bueno, nos vamos a... Ella la representa. Ella lo administra. Ella lo representa.